Hoy 19 de junio estamos aquí reunidos los profesionales de salud del centro de atención primaria para hacer un recordatorio sobre la agresión que han sufrido unos compañeros nuestros en la provincia de Toledo. Es una forma de reivindicar y de pedir a las autoridades, al gobierno y a las responsables que pongan las medidas necesarias y urgentes y que no se puede atentar contra el cuidador. El cuidador que cuida la salud de los pacientes no puede ser agredido y perder su tradición. Stop a las agresiones. Agresiones cero. Gracias. 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 Gracias.